Yo no quería hacer cuatro brazos. Y yo simplemente quería algo más frío. Dime qué tanto aumentará mi fuerza con la edad. ¡Demasiado! ¡Nos atacan! No sé cómo te imaginas que puedes ganarme aquí, tenisón. Pero no importa. Te asesinaré y tomaré el premio final. Me dicen que yo hablo mucho. Tus ataques no me hacen daño. ¡No le hagas daño! Se acabó, tenisón. Todos tus amigos han caído. No puedo atacarlo así. Debí escoger a uno que vuele. Me parece que no es mala idea. ¡Insectoide! ¿Cómo es que...? Aprenderás a hacerlo después. ¡Ahora cúbreme! ¡Fuego Pantanoso! ¡Fuego Pantanoso Supremo! Chico Planta, no es una copia de Wild Vine. Claro. ¿Recuerdas que Wild Vine hiciera esto? ¡Fuego Pantanoso! 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 ¡Fuego Pantoso! ¡Fuego Pantoso! ¡Gracias!